bueno vamos con el segundo cajón que muchas teníais ganas me habéis puesto en comentarios que queríais ver el segundo cajón hola lo primero no enseño mi cara porque sigue inflamada por la infección de muelas me habéis preguntado mucho por privado gracias por preocuparos está el dentista en ello lo que pasa que me está costando pues un poco más así que vamos al lío venga este nos va a llevar mucho trabajo habrá muchos muchos trozos que pasaré a cámara rápida así que estés atentos y atentas para no perderos ningún detalle de lo que hay aquí en este cajón si hay algo que no habéis entendido algo que queráis que queráis saber precio curiosidades lo que queráis preguntad me en comentarios que yo os lo cuento a ver cómo os coloco que no os caigáis y veáis todo creo que estáis bien sin caeros venga el primero que voy a hacer es vaciarlo absolutamente todo no Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 y ya está. está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.